Hoy vamos a aprender cómo utilizar el modo stream en OpenAI para obtener respuestas en tiempo real. Por lo general hay que esperar hasta que una respuesta se genere de parte de la inteligencia artificial para poderla manipular o cargar después. Vamos a mostrar qué significa esto. Si recordamos en uno de los vídeos anteriores, en el primero de hecho, vamos a ver este ejemplo que sería nuestro hola mundo de inteligencia artificial. Básicamente nos conectamos a la inteligencia artificial a través de la librería OpenAI. Hacemos una solicitud a este sistema. En este caso system le va a decir a la inteligencia artificial que es una asistente poética y el prompt o nuestra solicitud de parte del usuario se pone en el mensaje que sigue. Y tenemos que esperar a que se genere una respuesta antes de ver algo. Nosotros podemos utilizar el modo stream para generar una salida o una respuesta parcial e irla imprimiendo o manipulando conforme se va generando. Bueno, hay una forma de hacer que no tengamos que esperar tanto tiempo. Si nosotros vamos a nuestro escribo original, después de los imports tenemos una variable llamada completion que es donde va a parar la respuesta generada de la inteligencia artificial. Y hasta en la parte de abajo es cuando ya una vez que esté completada la respuesta vamos a poder imprimirla en la pantalla. Nosotros aquí en el método create vamos a ver que tenemos un parámetro llamado stream que por defecto es falso. Entonces vamos a habilitarlo. Todo esto es un parámetro o un argumento mejor dicho. Aquí abajo vamos a poner stream igual a verdadero y lo que va a hacer este argumento va a ser habilitar el modo stream. Ahora, si tú haces esto el objeto ya no va a funcionar como funcionaba originalmente. ¿Por qué? Porque de hecho incluso acá te das cuenta de que choices ya no es parte de ya no es una parte de completion. Como quien dice cambiar esto va a hacer que el objeto completion sea uno diferente. Entonces si yo trato de correr este programa de nuevo voy a tener un error porque me va a decir sabes que hay un error de atributos. Entonces un objeto de tipo stream no tiene un atributo choices. Si nos vamos a la documentación de OpenAI nos vamos a dar cuenta de que cuando habilitas el modo stream ahora vas a tener un objeto de tipo stream como respuesta. Entonces completion para poder sacar la información de ahí vamos a tener que hacer algo diferente para poderla imprimir. Completion se vuelve uniterable. Ese es el primer detalle. Completion se vuelve uniterable lo que quiere decir que puedes utilizarlo en un ciclo for o en un ciclo while para extraer elementos de completion. Completion se vuelve entonces una colección de cosas. Completion vamos a utilizarlo de esta forma en un ciclo for para iterar dentro de él. Y ahora cómo vamos a imprimir completion. En esta variable llamada chunk la vamos a imprimir para ver qué es lo que nos está atrayendo. Pero a final de cuentas si tomamos el último elemento esto es lo que nos está atrayendo. La ruta es chunk punto es choices. Después abremos brackets 0 porque el elemento 0 es el último elemento, el más reciente. Y imprimimos delta punto content. Esa es la ruta completa. Entonces si corro yo el programa de nuevo voy a empezar a ver salidas antes de que termine la generación de la respuesta completa. Así es la base cómo funciona el modo stream en OpenAI. A continuación ya puedes hacer cualquier cosa con esto. Puedes utilizar esto para obviamente imprimir en pantalla la respuesta antes de que termine la generación. O también puedes mandar estos datos a otro sistema. Eso es algo que veremos en un vídeo después.